2, 2, 0, 1, 6 Apuro el trago, ya estoy flotando en mi ambiente Solo busco ser un hombre decente Malabares para que el frigo no hable Si no hoy se roba sin un compi me echa un cable Ando por caminos con piedras punzantes Que se clavan en mi, ya no soy el de antes Intento dialogar conmigo, pero me esquivo Rivo, olvido lo malo si escribo Al mundo de mi parte decirle que ha muerto Cuando distancio al muro, al gitano y al negro El oro y el cobre no son amigos Uno es del rico y el segundo es pa' llenar el pico Explico la visión que veo fuera Desde crío con un libro, tirado la acera La espera hacia un mundo mejor no existe Tira pa'lante por si la ruina te enviste Ven aquí a mi lado, siéntate, cuéntame qué pasa Vamos a olvidarnos de lo malo y ya está El puño arriba, tú vete por todas Que no te cambie nada, ni drogas, ni modas Ven aquí a mi lado, siéntate, cuéntame qué pasa Vamos a olvidarnos de lo malo y ya está El puño arriba, tú vete por todas Que no te cambie nada, ni drogas, ni modas Creo en mí, no en la Biblia, yo tengo familia Pa' mí son el sol y el hielo que te alivia No hay rencor, si hay valor, ni el mejor, ni el peor Soy obrero de escribir lo que pasa a mi alrededor Ya no me explico ni por piques absurdos de barrios Brindo con legendario el margen de mi horario Tengo memoria pa' guardar ese grave error Yo comparto mi buen día, me cayó el dolor Me siento bien, pa' qué coño escribir Dejé de lado el ego por el juego de hacerte sentir Comparto mi locura, no mi enlace Visitas del YouTube, a mí no me pagan el traje Me tragué el orgullo como esa puta la polla Tú sigue tu peli que al final te darán un goya Oye niño, respeta a los mayores Pilla el guiño de parte de los mejores El cielo está allá arriba, si quieres puedes tocarle No te pongas freno ni te creas sus alardes El tiempo no se para por mucho que quieras tú Aprovecha el tiempo, no hay eterna juventud El cielo está allá arriba, si quieres puedes tocarle No te pongas freno ni te creas sus alardes El tiempo no se para por mucho que quieras tú Aprovecha el tiempo, no hay eterna juventud Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Gracias por ver el video.